Es común que en estas fechas las calles del centro de la capital comiencen a llenarse de singulares puestos, los cuales ofrecen los tradicionales buñuelos, un postre o golosina mexicana elaborada con huevo, harina y leche. Por mi madre que ella vendía buñuelos, ahí en la catedral, en la esquina de la catedral ella vendía buñuelos. Sí, el negocio sigue con nosotros, sí. Con 40 años en el negocio, la vendedora Sara Hernández comentó que durante estas fechas ella y su hija preparan más de 500 buñuelos. Explicó que esta original receta no es fácil de hacer, ya que se necesita de mucha paciencia para freír los buñuelos en aceite sin que estos se rompan. Sí, se hace como una pileta, se le pone leche, huevos, harina y eso es lo que llevan los buñuelos. Sabiendo lo estirar y ya es a base de años, de estar practicando lo mismo. Y lo acompañamos con atole blanco, champurrado, panela, atole de fresa, vainilla, muchos atoles. Una vez preparados, se sirven en un tazón de barro y se bañan en azúcar o dulce de piloncillo, siempre acompañados de una humeante taza de chocolate, atole o ponche. Cuando el comensal termina de comer el buñuelo, es una costumbre lanzar el tazón al piso para pedir un deseo. Acción que la señora Sara Hernández puntualizó, es muy característica del estado de Oaxaca. Es buena, a veces regular, como ahorita está triste, está muy triste la situación ahorita. Siento satisfecha de que nuestro Oaxaca tenga esta tradición, porque al comerse el buñuelo se quebra el plato y según es para pedir un deseo. Invito a todos los que nos están oyendo y los que no, que vengan a saborear sus buñuelos aquí en el Parque Morelos. Aquí los esperamos con los ricos buñuelos y un atole blanco, panela, champurrado. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Citlal y Aragón